Durante esta jornada la CUT se movilizó en contra de la reforma laboral para conocer los detalles de esta manifestación. El contacto está ahora es con Sebastián Fuentes. Sebastián, te saludamos. Muy buenas tardes. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a mostrar una imagen en vivo de lo que está ocurriendo en este minuto en la Plaza Loero. Es el lugar de encuentro donde se congregó esta manifestación convocada por la Central Unitaria de Trabajadores. Con incidentes aislados finaliza esta marcha que tenía permiso de la Intendencia hasta las 12 de la tarde. Comenzó muy temprano a eso de las 10 y media, 11 de la mañana en cuatro puntos distintos de la capital. El primero de ellos fue el Plaza Italia, en el punto neurálgico de la región metropolitana. También en San Diego con Avenida Mata, Independencia con Señarto. Y por último en Estación Central en el Frontis de Lausache. Allí esos cuatro puntos se congregaron los diversos manifestantes. Entre ellos, por ejemplo, representantes de la ANEF, también de la Central Unitaria de Trabajadores, del Colegio de Profesores, de la Junji, también algunos del Servicio Médico Legal, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Fueron aquellas personas que llegaron acá, sumado también a los secundarios universitarios, que llegaron hasta congregarse finalmente en la Plaza Los Héroes. Allí, Bárbara Figueroa, dirigente y presidenta de la CUT, entregó detalles respecto a cómo están viendo esto de la reforma laboral, una situación que les preocupa. Ellos mismos han señalado que la situación los tiene bastante preocupados. El día de mañana, bien digo, van a haber votaciones en la Cámara de Diputados, y es por eso que están en una señal de alerta. Así lo han señalado la misma Bárbara Figueroa cuando entregaba su discurso en el escenario dispuesto para esta organización, este evento. En este minuto, como yo te comentaba, Macarena, se están realizando incidentes aislados en el sector de Emanuel Rodríguez con el sector de la Plaza Los Héroes. Emanuel Rodríguez con la Alameda, en ambas calzadas se encuentra el tránsito cortado, en la Alameda de la Calzada Sur, también como en la Calzada Norte. En el sector de Vergara, calle Vergara, también se han concentrado algunas barricadas en ese lugar donde han tenido que llegar carabineros de fuerzas especiales para disolver a estas personas que se encuentran manifestando. Como yo te comentaba, son grupos aislados los que están en este minuto realizando algunas manifestaciones, principalmente lanzando piedras hacia los carros policiales, mientras que Carabineros ha hecho todo el trabajo para disuadir a estos manifestantes con el chorro del carro Lanza Aguas. No han utilizado el carro, el Lanza Gas, las bombas lacrimógenas, no han tenido que realizar ninguna maniobra de ese tipo, solamente con el carro Lanza Aguas han disuadido a los manifestantes que se encontraban en este lugar. Comienza a avanzar, como lo podemos ver, Macarena, en las imágenes, los carros de fuerzas especiales para poder movilizar a estos manifestantes, a estas personas que se encuentran completamente descolgados de esta marcha que ya terminó hace aproximadamente unos 45 minutos. Algunos de ellos encapuchados han estado lanzando piedras constantemente a carabineros. Ahí estamos viendo cómo el carro Lanza Aguas está disuadiendo a estos manifestantes que van bajando de la Alameda hacia el sector poniente. Yo te comentaba, Macarena, un poco más temprano, que Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, también entregó detalles respecto a esta manifestación, a cómo están viendo la reforma laboral, principalmente en dos puntos centrales que tienen que ver con la adecuación necesaria, también con el tema de la huelga y la frase que dice huelga pacífica. Todos esos detalles los entregó la misma dirigente de la CUT, Bárbara Figueroa, junto con el dirigente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo. Pasamos a revisar esas declaraciones. Hemos dicho que hay dos ámbitos en el marco de esta movilización. Uno que tiene que ver con los contenidos, donde hemos hablado del debate laboral, no solo respecto de la reforma, que si bien es un tema muy candente, porque está en votación mañana, sino también por todas las deudas pendientes en materia laboral. Hemos dicho el término del sistema de AFP, avanzar hacia un nuevo sistema previsional, una nueva constitución construida por todos y todas, y con garantías de que todos vamos a ser parte del proceso constituyente. Y además, así como hoy hemos debatido de educación, con la profundidad que esperábamos, ciertamente que esperamos que eso también se pueda hacer en el ámbito de la salud. Fortalecer la salud pública en este país, oportuna, pertinente, con garantía de medicamentos, de especialistas, exámenes a tiempo, que son las necesidades que la propia población ha planteado en distintos espacios. Hay una presencia y una gran masividad de parte del profesorado también en la calle, junto con los estudiantes. A pesar de que algunos grupos trataron de que no se produjera esta convocatoria, nuestra asamblea aprobó por mayoría amplia y somos parte de esto hoy día. ¿Y por qué razón? Porque lo que está pasando en estos momentos es que demuestra que cuando los trabajadores, el mundo social actúa unido, es posible endirgar hacia los cambios. Creo que eso es lo que nos deja hoy. Aquí nadie sobra y este es un gran hecho de unidad que se está dando hoy día en el país. Usamos entonces las palabras de los dirigentes que llegaron a esta manifestación, Jaime Gajardo del Colegio de Profesores, también Bárbara Figueroa, que en estos momentos ya se retiró de acá de Plaza Los Héroes, ahí estamos viendo cómo el carro Lanzaguas continúa disuadiendo a los manifestantes debido a que aún se comienzan a agrupar de forma más bien aislada estos manifestantes, muchos de ellos encapuchados, que han estado lanzando piedras hacia carabineros. Así que vamos a estar muy atentos a cómo continúa esta manifestación Macarena y tomamos en contacto cuando ocurra alguna situación relevante. Maca. Estamos muy atentos, por supuesto, a tu llamado, Sebastián. Muchísimas gracias en esta jornada de día martes, una jornada muy informativa, una jornada en la cual hemos estado muy atentos a lo que ocurre en esta movilización que lleva adelante la Central Unitaria de Trabajadores, todo esto por sus reparos a la reforma laboral, también atentos a lo que ocurre en Bélgica, pero por supuesto también pendientes de lo que ocurra con lo que viene.